La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vamos a asumir las intenciones que leíamos en la pantalla Vamos a orarlos unos por los otros, especialmente por los enfermitos Allí en su lecho de enfermedad, por los privados de la libertad Por los desempleados, por los tristes, por los afligidos Por los que están en cautiverio o en secuestro, por los migrantes Reunámonos y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La alegría y la paz que nos trae Cristo Jesús el Salvador Esté siempre con todos nosotros Con tu Espíritu Queridos amigos El domingo se nos pedía que teníamos que dar frutos Y esos frutos tienen que ser de vida nueva y de resurrección Hoy se nos va a hablar de uno de esos frutos, la paz Que seamos gente de paz Y que donde quiera que lleguemos, sin necesidad de hablar de Jesús Llevemos su paz Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Amén Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Él perdone nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor tú que en la resurrección de Jesucristo Nos has engendrado de nuevo para que renaciéramos a una vida eterna Fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza A fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo y reina es la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Vamos ahorita a sentarnos donde quiera que estemos Permanezcamos en atención y en conexión con la palabra de Dios Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio Y se ganaron a la gente Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad Dándole ya por muerto Entonces lo rodearon los discípulos Él se levantó y volvió a la ciudad Al día siguiente salió con Bernabé para Adherbe Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad Y de ganar bastantes discípulos Volvieron a los discípulos Y exhortándolos a perseverar en la fe Bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía De donde los habían encomendado a la gracia de Dios Para la misión que acababan de cumplir Al llegar reunieron a la iglesia Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos Y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos Palabra de Dios Que alabamos Señor Tus amigos Señor proclaman la gloria de tu reinado Tus amigos Señor proclaman la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Tus amigos Señor proclaman la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Tus amigos Señor proclaman la gloria de tu reinado Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre y jamás Tus amigos Señor proclaman la gloria de tu reinado Aleluya, aleluya, amén, amén Aleluya, aleluya, amén, amén Aleluya, aleluya, amén, amén Aleluya, aleluya, amén, amén Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrará así en su gloria. Aleluya, Aleluya, Amén, Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz les dejo y mi paz les doy. No la doy yo como la da el mundo. Que no se esturbe vuestro corazón y sea cobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, con esta celebración eucarística despedimos este mes, el mes de abril. Un mes que ha sido todo él para la Pascua. Pascua que comenzó desde unos días antes, en marzo, el 28. Ahorita, al entrar al nuevo mes, caminamos hacia ese mayo florido. Unos dirán que es el mes mariano. Es el mes de la Pascua. Sigue siendo Pascua. Es el mes de Pentecostés. Y aunque en mayo nos hemos acostumbrado a unos homenajes a la Virgen, sabemos que el mes mariano puede ser ese el mes de octubre, que es el mes del Santísimo Rosario. Pero el mes de mayo es aún de Pascua. Por eso lo comenzamos ahorita el 3, esta misma semana, precisamente primer viernes de mes, en ese homenaje, en esa exaltación a la Santa Cruz. Como reconociendo que Pascua y Cruz hacen parte de un mismo equipo, de un mismo paquete. Qué tan rico que ahorita al despedir este mes y disponiéndonos a arrancar el nuevo mes de mayo, asumamos esa gran propuesta del Evangelio. Ser artífices de paz. Ser capaces de la paz. Así saludó el resucitado a sus discípulos. Mi paz les dejo y mi paz les doy. Y fíjense que no doy la paz como la da el mundo. Les doy la paz con el sello, con la marca de Dios. Que nosotros sigamos pues ahorita viviendo a presente y a futuro el gozo de la Pascua. Y que podamos sentir que así como el Padre y Jesús son uno, así tenemos que ordenarnos nosotros en unidad. Unidad no siempre es igualdad. No, unidad es pertenencia. Lo del Evangelio del pasado domingo. Soy una vid que dependo de un tallo. Soy una vid llamada a dar frutos. Que el primer fruto sea paz. Pero una vid que no se entiende sola. Se entiende siempre y cuando esté pegada, muy unida al tallo. Que así estemos muy unidos para que podamos celebrar en este mes de mayo que llega, esos destellos de la Pascua. Dos en tiempo pascual. Cinco restantes en tiempo ordinaria. Queridos amigos, dejemos pues que este mes pronto sea historia, pero que nos deje el gozo pascual, la alegría de saber que Cristo resucitó. Amén. 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 Recibió, Señor, las ofrendas de tu iglesia, exultante de gozo. y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él con la inmolación de su cuerpo en la cruz dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua Alianza y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Gracias. Gracias. Por eso te pedimos que santifiques con el rocío de tu santo espíritu estos dones de pan y de vino que hoy hemos reservado para ti, de manera que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos divinos misterios, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Danote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva, y dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos amigos, con rostro eucarístico, oculto pero verdadero, tan real como nosotros, Jesús se hace presente, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por hacernos dignos de estar acá en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo se recree en cada uno de nosotros, y que tu cuerpo y sangre nos favorezcan. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, llévala a su perfección por el amor y la caridad, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Ricardo, y todos nosotros que con la catequesis y la predicación cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor y la caridad. Recuerda, Señor, en este momento, a los difuntos de nuestros afectos. Amigos, familiares y conocidos nuestros, admíteles a ellos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los que estamos acá, y cuando nos vaya llegando el momento de pasar de este mundo al eterno, poderlo hacer con la satisfacción del deber cumplido para poder disfrutar el cielo, en compañía de la Virgen María, San José su castigo en esposo, Juan el Bautista, Francisco de Asís, la Madre Laura, el Padre Marianito, Juan Pablo II. Y cuantos por nosotros interceden ante ti, por sus méritos y oraciones en todo, concédenos tu protección. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, el Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y con la alegría inmensa de sabernos, capaces de la paz que el Resucitado ha traído al mundo, y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, pues, Señor, de la tristeza, del resentimiento, del odio, del desamor. Conserva en cada uno de nosotros la paz de la Eucaristía, para que, ayudados por tu misericordia, estemos siempre libres de pecado, y protegidos de toda mala inclinación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, un día dijiste a los apóstoles, hoy nos repites a todos de nuevo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no miren nuestros muchos pecados, sino nuestra mucha y grande fe, y conforme a tu palabra, todos danos paz, amor, salud, empleo y unidad, tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, que la paz de este buen Dios esté con todos nosotros. Con tu Espíritu. Entonces, amigos, con ese buen apretón de manos, ese abrazo, ese besito, démonos la paz que Cristo nos regala. Es el momento, amigos, para que encontremos paz en el Señor. Dichosos nosotros llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tu cuerpo y sangre, Señor Jesús, que tomaremos en santa comunión. Guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cantada a nuestro Dios toda la tierra. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oremos. Mira, Señor, como da a tu pueblo. Y ya que has querido renovarlo con esos sacramentos de vida eterna, concédenos también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Vamos a encomendar el nuevo mes de mayo, el mes de la Santa Cruz, el mes de Pentecostés precisamente, a la Virgen María, diciéndole, oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en plena fila de afecto os consagro en este mes que llega, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Espíritu Santo. Ruega por nosotros. La bendición de Dios que tanto nos ama a todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros. El Señor nos ayude y nos acompañe siempre. Amén. Amigos queridos, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Buen tiempo para todos. Gracias.